Vale. ¿En cuánto tiempo puede preparar un matrimonio? Bueno, será mejor que regresemos en otro momento. No puedo creer lo que está pasando. Mi Grace, mi hijita, embarazada de un... Ya, Lucha, basta. No ganamos nada lamentándonos. A mí también me duele. Yo no quería que mi hija pasara por lo mismo que yo. Yo pensé que en el momento que estuviera preparada para hacer lo que hizo... ...iba a confiar en mí y lo íbamos a conversar. Ya, Charo, tranquila. Tranquila, ¿sí? Nada solucionábamos lamentándonos. Hijita. ¿Hablaron? No pudimos. Pero tú tranquila. Ese muchacho tiene que responder. Y lo va a hacer. Él me lo ha prometido. Vamos a estar juntos en esto. Vamos a hacer bien las cosas. Eso espero. No puedo. No puedo. No. Oh, pero miren a quién tenemos por aquí. Buenos días, abuelita, abuelita. Reina, por favor, no estoy de humor. Ah, ¿no estás de humor? ¿No quieres escucharme? No. Bueno, igual me vas a escuchar, pues. Así que mentirosa, ¿no? Así que calumnias. Dime, pues, si no tenías razón. Sí, tenías razón. ¿Contenta? Y todavía tuviste el descaro de insultar a mi hija y decir que era movidita. Dime, pues, ¿quién es la movidita ahora? Mira, mi hija se equivocó y no pensó bien las cosas. Pero Grace es y será una chica decente. Dile lo que quiera, Charito, pero que quede claro quién ganó. Ay, por Dios, eso no es una competencia, reina. No, y tuviste descaro de insultarme a mí y a mi hija. ¿Uno que encima trata de decirte la verdad? ¿Ah? ¿Y tú? ¿Qué hiciste? ¿Qué recibí a cambio? Puros insultos. ¿No crees que merezco una disculpa? No, no lo creo. Permiso. La próxima vez cree en la gente que te dice la verdad. ¿Ah? Encima, ¿qué no se preocupa? Salos. Oye, Johnny, sal ya de este baño. Ya salgo, mamá. Si no sales en un minuto, te saco de las mechas. Eso no es amor. ¡Ay, harta me tiene ya con eso! ¡Sale una vez! Oye. ¡Harta me tienes! ¡Sal! Y lo peor de todo es tener que aguantar a Reina. Perdóname, mamá. Yo debí ser la primera en contártelo, pero ha sido muy difícil. No, viejita. Tú tranquila. No te preocupes de nada. Lo importante es que ese niñito ahora nazca sano y trae la vida. ¡Listo! Solucionado el problema. No me digan que agarraron a golpesa a Nicolás. ¿Qué le pasa? Porque siempre se comportan como unos cavernícolas. ¡Es el padre de mi hijo! No, no, no. Tranquilas. Vieja, seguimos tus consejos. No a la violencia. Ah, ¿hablaron con él? Eh, no precisamente. ¿Entonces? Eh, hablamos con el padre Manuel y ya separamos la iglesia. La Grecia y el Nicolás se casan mañana. Doctor, ¿cómo está Bruno? Lo siento. Ha quedado vegetal. Así claro, vegetal. No, señorita. Ahora sí está en un estado vegetativo real. ¿Qué? Con permiso. ¿Aló? ¿Mamá? Isabela, ¿cómo estás? Mal, muy mal. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Algo terrible. ¿Nicolás? ¿Embarazó a Grace? ¡A la culegrita andina! ¡Ay! 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 ¡Eso es una pesadilla! La culebrita andina resultó ser mucho más mortífera que cualquiera de los González. ¡Me atrapó a mi Nicolás chantándole a un hijo que ni siquiera estamos seguros que sea suyo! Lo peor de todo es que mi Nicolás está asumiendo su responsabilidad de padre, mamá. Ahora, falta que se casen en cualquier momento y vamos a tener a los González viviendo en nuestra casa con la excusa de que ya somos familia. ¡Sí, Pepe! Pepe se queda a dormir todas las noches en nuestra casa, mamá. ¿Te imaginas a los González en nuestra sala comiendo habas y rascándose los callos? Isabela, tú sabes que desde que Nicolás decidió hacer caso omiso a nuestras advertencias, las posibilidades de que esas muchachas salgan embarazadas eran muy grandes. ¿Y ahora? ¿Has hablado con los padres de esa muchacha? ¡Yo no quiero saber nada de esa gentuza! Te recomiendo que hables con ellos. ¿Para qué? ¿Tengo que decirte todo, Isabela? Fuimos de frente donde el padre. Le contamos del problema... Bueno, primero no quisimos dar nombre para salvaguardar la privacidad de los involucrados. ¿Rafaela está embarazada? No, padre, no, no. Entonces alguna de tus amiguitas, ¿verdad? No, padre. ¡Iresponsable! ¿Tú vas a ser papá? ¡No, padre! Ni Fernanda, ni Andrea, ni la Mucefona están embarazadas. ¿Qué? ¿Qué? ¿No sabía? Tengo tres, mi padre. Aunque últimamente la Mucefona está que se tira para atrás, ¿ah? Debe ser porque quedaba al descubierto también, ¿no? Eh, padre, no le haga caso a mi sobrino que es medio fanfarrón. El asunto es que alguien del barrio metió la pata. Sí, y se tiene que casar sobre el pucho nomás. No, no, no. Creo que las cosas no funcionan así. Más bien, si hablara con la parejita interesada... Yo no creo que Nicolás esté muy interesado, ¿ah? ¡Uy! ¿Ricolás y Grace? ¿Por qué llegó el baile? ¡Quedamos en que no íbamos a dar nombres! Pero el padre tarde o temprano se iba a enterar. Claro. De paso te preparo un sermón personalizado. Así que mañana mismo te casas con el desgraciado ese... ...que abusó de nuestra confianza y se robó tu flor. Oye, pero ¿ustedes están locos? Mamá, di algo. Pepe, Tito y Joel, no dudo de sus buenas intenciones, pero... ¡Ustedes no van a decidir qué es lo que Nicolás y yo vamos a hacer! Pero ya se está anotando la barriguita también. ¡No, no, no! Tranquila, tranquila. No la pongan más nerviosa. Pero es la verdad. Pues Charito, la han deshonrado a la Grace y la única manera de arreglar esto es con el matricidio. No, no, Tito. No es la única manera. Eh, no, mire, Charito, con todo respeto, ¿qué es lo que hiciste cuando te enteraste que estabas esperando a Joel? Ah. ¿No? Los tiempos, Charito, lamentablemente no han cambiado tanto. Y si no amarramos al Nicolás de una vez, se nos va a escapar. Bueno, pero si tú quieres ir donde el padre a cancelarlo todo, es tu problema. Total, nosotros solo quisimos hacer bien las cosas. Sí, vamos. Bien dicho, compadre. Bueno, vieja, tú dirás, pero ¿no? O es el matriquirio o lo fondeamos a Ricolás, pero ¿no? O le mandamos la moto, tú le cantabas, ¿no? ¿Puedes dejar de hablar como un delincuente, Joel? Pe vieja, que quitamos la... ¡De la vida de tu hermana! Quitamos una gribosa, pe vieja, tenés que entender. O sea, estamos preocupados. Esta situación nos tiene tensos a todos. No puedes pretender que nosotros no nos comportemos como bestias, pero ¿no? Somos machitos. Los machitos te la respetas. Por favor. Ay, Bruno, eres muy bueno. Hasta engañaste al otro tribeli. Y eso que es todo reminencia. Ya, después un poquito, ¿ya? Pero, Bruno, ahora que estamos solos, creo que ya no es necesario que sigas fingiendo, ¿ya? Ay, mi amor, por favor. Bruno, Bruno, ahí viene Peter con su partillo. Bruno. Bruno. Mi amor, mi amor, ahí viene Peter con su negativa. Con su negativa, sí, sí. Bruno. 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 Bruno, ¿por qué no me firmaste los papeles? ¿Es seguro? ¡Oh! Lo convertí en un vejete vegetal. ¿Y ahora qué hago con mi cargo de conciencia? Peter, ¿has visto la llave de mi carro? Ya. Hola. ¿Y cómo están? No, no me responden. Me lo puedo imaginar. Miren, muchachos, yo... ¿Qué estás buscando, Nicolás? Mis llaves, las llaves de la camioneta. Es que siempre las dejo en la mesa de noche, pero ahora no... ¿Y para qué quieres la llave de tu camioneta? ¿No será para escaparte a la frontera? ¡Ah! ¿Frontera? ¡Ah! Muchachos, por favor, yo no voy a dejar sola a Grace. ¿Nos lo puedes jurar? Que se muera mi no nacimiento. ¿Tú tenías mis llaves? Motivo de seguridad. Bueno, gracias por devolverme mis... Mis llaves. No se las hubieras devuelto. ¿Sabes algo, compadre? Me parece que el Nicolás está siendo sincero. Y yo soy muy perceptivo... Para darme cuenta... Quién le está mintiendo... Y quién no. ¿No? Claro. Uno. ¡ Nós vamos. ¡Vamos!